Buenos días chicos, ¿qué tal cómo estáis? Nueva semana, nuevo día, lunes y las probabilidades de entrar en recesión a finales 2023 o principios de 2024 cada vez aumentan más. Por diferentes indicadores adelantados, por diferentes indicadores que en el pasado nos han servido para pronosticar esta recesión, porque la vivienda se sigue descalabrando, porque los bancos siguen siendo cajas negras que tienen manzanas podridas a más no poder, porque las tecnológicas están sobrecompradas y luego veremos por qué. Pero en resumidas cuentas, porque los efectos de los tipos de interés de la subida de 525 puntos básicos y queda el miércoles que viene, no este, el siguiente, otra subida adicional, estos efectos se verán en unos meses. Ya sabéis que en verano, agosto, septiembre, suelen ser meses malos para la bolsa. Y sí, es probable que si vemos algún tipo de techo o máximo, lo veamos ya de ya, en un mes, en unas semanas, en dos meses, agosto, septiembre, etc. Incluso octubre. Pero septiembre es un mes característico por albergar bastante basurilla, sinceramente. Suelen ser meses en los que el mercado está seco, no hay volumen, no hay liquidez y esto pasa factura. E históricamente se cree que son peores y por lo tanto se invierte menos. Pero es que a final de año seguramente es cuando se vean de verdad los efectos derivados de esta subida de tipos de interés, el crédito caro, hipotecas caras, menor consumo. Por un lado la inflación te quita dinero y por otro lado las hipotecas y los créditos también te quitan mucho dinero y a la gente se le está vaciando el bolsillo. Esto se tarda en ver si lo estamos viendo, que desde el año pasado estamos subiendo los tipos de interés, no hemos acabado y ya estamos viendo una contracción en el consumo bastante grande. Los índices PMI, los manufactureros están por debajo de 50 y los demás, servicios y composite, con carácter descendente. Cuidado, que por debajo de 50 significa contracción económica. Los PPIs, también índices al precio del productor, en China están desplomando. Si veis en esta imagen que cada vez que se desploman en China, después la inflación en Estados Unidos baja. Pero es que vamos a deflación según este indicador. Cuidadito. Y esta semana tenemos noticias cripto, noticias macro y como digo la semana que viene, subida de tipos de interés. Se vienen unos días bastante movidos. También por el balance de beneficios y pérdidas, resultados empresariales de diferentes bancos regionales, grandes, grandes empresas también. Y recuerda que con Quantfury tienes cero comisiones, cero tasa de financiación, pues deja una operación abierta a mil años. Y con el código QR que te sale por aquí abajo a la izquierda y el código promocional Nacho, tienes acceso a una recompensa entre 3 y 250 dólares. Sinceramente, es mi plataforma preferida. Hoy por la tarde tendréis un tutorial completo desde que te registras hasta que ya puedes operar paso a paso qué hay que hacer para no perderte. Explicamos lo que es el poder de trading, explicamos por qué no hay apalancamiento y si hay poder de trading. Ahí te veo. Y ahora sí, vamos al gráfico. Muy bien chicos, esto es la imagen de las imágenes, la foto de las fotos. ¿Qué es esto? Es un indicador que nunca ha fallado. Bueno, ahora que lo estoy viendo en el año 68, sí. Pero el resto de años, sobre todo los últimos, que es lo que nos importa, siempre ha acertado una recesión, una columna gris. Lo estamos viendo. Siempre que este indicador sube, que básicamente es la inversión de la curva de bonos, de rendimiento de bonos de 10 años frente a 3 meses, que normalmente el de 10 años pues tiene que dar más rentabilidad. Pero cuando esto no ocurre, cuando el bono a 3 meses te da más que el de 10 años, la curva se invierte. Y cuando está 100% invertida, sería el máximo de este indicador. Pero bueno, queda igual. Simplemente es un indicador adelantado, como muchos otros, como el del conference board. Y vemos que siempre que está muy alto significa recesión inminente. ¿Por qué? Porque se han subido los tipos de interés salvajemente, se ha retirado líquidos del mercado salvajemente. Y después la economía se reajusta. Ciclos económicos, raidalio y los ciclos económicos, que cada vez son más evidentes, sobre todo con tipos de interés al 0%, como lo hemos vivido hasta hace cuestión de 2 años. Como estamos viendo, siempre en el 91, antes también, pero era más errático porque los tipos de interés estaban muchísimo más altos. Pero digamos, desde hace 30-40 años, siempre que hemos tenido una subida en este indicador y luego una bajada, cuando comenzamos la bajada, entramos en recesión. En el 91, en el 2001, en el 2008, cuando en el 2007 habíamos hecho un pico en este indicador. Y en 2020, aunque fue más coincidencia, aunque sí que había un enfriamiento en la economía, por una subida de tipos de interés que, según muchos expertos, fue un error. No obstante, ¿dónde estamos ahora? 70% de curva invertida. 70% de probabilidad que asigna Game of Trades de recesión. Evidentemente, me da igual lo que diga este indicador. Lo que estamos viendo es la inversión de la curva de 10 años a 3 meses. Y estamos viendo que está más invertida que nunca desde los años 80. ¿Por qué? Porque la salvajada que hemos hecho hasta hace cuestión de dos años de los tipos al 0% y después aumentar la liquidez en la economía y ahora retirar esa liquidez, que aún estamos en ello, de manera lenta pero sin pausa, y subir los tipos como nunca lo hemos hecho desde los años 80, va a pasar factura. Y el que piense que no va a pasar factura es que no tiene ni idea de cómo funciona la economía. Evidentemente, la pregunta no es si vamos a una recesión o una desaceleración económica. La pregunta es cuánto, cuánto de grave será esto. Yo pienso que moderado tirando a grave, pero pongamos moderado para no llevarnos sorpresas. Estamos viendo que estamos en 70%, que no lo veíamos desde los años 80. Cuidado. Y en todo esto, evidentemente, la bolsa podría sufrir, sobre todo, bolsas tecnológicas como el Nasdaq. ¿Por qué? Que estamos viendo. Las exportaciones de chips de Taiwán han caído interanualmente a su mayor valor en negativo desde hace 14 años. Y evidentemente, esto hará que el Nasdaq se reajuste. Sobre todo, empresas como AMD, como Nvidia, que son las cabezas del Nasdaq con Apple y otras cuantas. Cuidado con los chips. Cuidado con el Nasdaq. Que lo están sujetando siete compañías. Cuidadito. Y estamos prácticamente en máximos históricos. Con unos tipos de interés en un Q3 determinados. Yo no digo nada. Evidentemente, también tendríamos que tener en cuenta otro tipo de cosas. ¿Cómo qué? Como la liquidez. Y también se está retirando del mercado mientras el Nasdaq sube. La liquidez baja y los índices suben. No tiene sentido. Siempre la liquidez va de la mano con el mercado. Cuando hay una subida salvaje, como por ejemplo cuando el COVID, luego hemos tenido reajustes para seguir subiendo y hacer techo a la vez en la liquidez que en el Nasdaq. La línea de puntos blancos es la liquidez neta de la Fed. Este indicador que tenéis en TradingView. Pero es que las últimas semanas hemos tenido una divergencia de comportamiento brutal. Hacíamos suelo, sí, en diciembre del 22 a la vez en la liquidez en el Nasdaq. Luego salimos a rescatar a los bancos, que nada tienen que ver con el Nasdaq, pero bueno. E introdujimos de nuevo liquidez en el sistema. Pero es que ahora estamos viendo que la liquidez sigue bajando mientras el Nasdaq sigue disparado. Y esto, sinceramente, pienso yo que se tendrá que reajustar en algún momento. No estoy diciendo que sean buenos momentos para hacer short, porque esto va hacia arriba y sin frenos. Pero cuando se frene, ya sea en máximos históricos, que poco le queda, sinceramente, o sea antes, con unos tipos de interés que no paran de subir, será el momento para decir, oye, igual me tengo que bajar del carro. ¿Qué es esta salvajada que estamos viendo? Alemania en recesión y lo mismo, el DAX en máximos históricos. No tiene sentido. Tiene que haber un reajuste porque la inflación pasa factura con tipos de intereses altos, que su objetivo es que la inflación baje. Y con las bolsas a este precio, Powell no debe estar muy contento. Desempleo bajo, inflación al doble de lo que debería estar, no va a bajar los tipos de interés, seguirá subiéndolos. Puede que el problema venga más tarde, a finales de este año o principios del que viene. Me da igual y nadie lo sabe, pero y a partir de ahora, cuando agosto y septiembre son meses malos, ya estaría pensando, en cualquier momento puede venir. Ya sea ahora, a finales de julio, con la última subida de tipos, o a finales de septiembre o a finales de noviembre, me da igual. Pero a partir de ahora es cuando tenemos que tener cuidado. Máximo en Bitcoin, máximo en el Nasdaq, máximo en la bolsa y también máximo en los tipos de interés. Y por cierto, ¿sabéis qué es lo que pasó en recesiones anteriores cuando hicimos un techo en los tipos de interés? ¿Dónde estaba la bolsa? Línea, naranja, tipos de interés. Me canacho, pero si los tipos de interés hicieron techo a la vez que la bolsa, en el 2001 y también en el 2008. Vaya, pero si es normal, si es lo que ha ocurrido siempre, la bolsa en máximos con los tipos de interés en su máximo. Y cuando ya pinchamos algo, demasiado tarde para pararlo bajando los tipos de interés. Y esto, ¿por qué tiene que ver con Bitcoin? Porque nunca ha vivido una recesión. Y nunca ha vivido una subida salvaje de tipos y luego una bajada salvaje de tipos. Y por eso esta miniatura se llama Tenemos un problema. Y lo tenemos desde ya. Antes de ir con Bitcoin, recordad lo del juicio de Ripple de este jueves-viernes, que explotó, subió un 90% y luego corrigió un 20-30% por el FOMO producido por la resolución de la jueza, la cual decía que Ripple no era una security. Pero cuidado, está como indecisa. Hay fuentes que dicen que otros jueces o otros órganos están diciendo que no es lo que tenía que haber hecho. Y como esto recule hacia atrás, veremos un máximo en todas las criptos seguro. Porque el FOMO ahora está instaurado en el mercado. Ripple con lo del juicio. Y el resto de protocolos ISO 20022 también. Cardano, Yota, ETC. XLM también. Bitcoin está en un máximo por los ETFs en Europa, en Estados Unidos y demás. Pero cuidado cuando se acabe el FOMO y salga algo malo. Porque yo no sé si ya estamos en un máximo y no estamos rompiendo con todas las noticias buenas. ¿Qué puede pasar cuando salga algo malo? Miedo me da. Y como dijimos ayer en el directo de las 7 y media, que si no te lo has visto, pues te lo dejaré por arriba. Bueno, no me voy a olvidar. ¿Para qué quiero engañar a nadie? Y es que en el largo plazo a Bitcoin le mueven dos cosas. Primero, la liquidez para las tendencias. Y segundo, para las caídas grandes que hacen suelos en la bolsa, lo vivimos por parte de los colapsos, las quiebras. Por ejemplo, esta bajada fue por la quiebra de Luna, por el colapso de Luna, perdón, mejor dicho. Si no me equivoco, esto fue por Celsius, esto fue por FTX, cuando hicimos el suelo de verdad. Y después toda la cola de mierda en las altcoins y demás. Después, quiebra de Silvergate y Silicon Valley Bank y todo esto. Aquí tuvimos un ataque de la SEC a las criptos, no a Bitcoin, pero también asustó a Bitcoin. Finalmente salimos arriba por todo el FOMO de los ETFs y demás. Y ahora, con todo este FOMO producido por los ETFs en BlackRock, Larry Fink, solo falta que salga con un cartel diciendo, por favor, compradme Bitcoin. Solo falta que haga eso. Está saliendo en todos los medios vendiendo Bitcoin. Está desesperado, sinceramente. Y no hemos roto. Cuidado, porque cada día que pasemos por aquí, cada día adicional, menos probabilidades para romper hacia arriba, hacia la zona que decíamos de 32.800, 34.000, 33.000 dólares, donde yo tengo órdenes de venta que no se van a ejecutar si finalmente no llegamos, pero a mí me da igual. Simplemente son hasta un 10% para desposicionarme adicionalmente de lo que ya he hecho en estos puntos y en estos puntos y en otros máximos relativos. Ya sabéis que hacemos ventas periódicas y compras periódicas en Bitcoin. Por lo tanto, las probabilidades de alcanzar estos puntos en los próximos días y romper hacia abajo cada vez son mayores. Aquí pondríamos en jaque todo este movimiento y si lo rompemos, finalmente podríamos corregir una buena porción de toda esta subida que llevamos arrastrando desde enero, diciembre del año pasado. Cuidado, porque se vienen curvas y cuidado, porque en el largo plazo en Bitcoin tenemos un problema, como ya os he comentado. Porque Bitcoin, sí, lo mismo, va con la liquidez. Cuando baja la liquidez, baja Bitcoin. Cuando hace suelo la liquidez, hace suelo Bitcoin. Y ahora tenemos una divergencia, como en el Nasdaq de comportamiento. Bitcoin subiendo, mientras la liquidez sigue bajando y retirándose del mercado. Podemos ver un máximo muy pronto. Atentos a los próximos días. En cuanto al corto plazo, ya sabéis que el viernes tuvimos toda esta cascada de liquidaciones hacia abajo, después de engañarnos con el FOMO del juicio de Ripple, que nada tenía que ver con Bitcoin. Y finalmente, pues recogimos toda esta liquidez yéndonos a un mínimo otra vez de los 30.000, básicamente, o 29.990 dólares. A partir de ahí, hemos seguido engañando con algunas mechas recogiendo liquidez por estos puntos, pero vamos a pasar a ver la liquidez en tiempo real, a ver cómo estamos, si tenemos por encima, por debajo, etc. Y es que fijaos, chicos, que cómo está el mercado en largo, en largo, en largo. FOMO, FOMO, FOMO. Milleurista. Vale, no, es broma. Por debajo de los 29.800 dólares hay una liquidez acumulada de largos brutal. En el corto corto plazo podemos estar más negativos o más neutros porque llevamos, como estáis viendo, laterales desde el viernes. El fin de semana no cuenta, ¿vale? Pero en el corto plazo estamos viendo liquidez por debajo de estos puntos. Yo me andaría con cuidado porque, como digo, cada día que pasemos por aquí, más peligro tenemos de caer al abismo. Y la verdad es que el gráfico no tiene buena pinta. ¿Te pondrías en corto ahora? No. Sigue en el rango, haciendo mínimos en 30.000 y máximos en 31.500, 800. Y ahora mismo me espero a ver para dónde quiere ir porque está lateral. No tengo pistas. Ahora mismo no hay ni una pista. Nada más que la liquidez. Y cuatro cosas más que si no acompaña el price action y otros indicadores, que ya veis que el RSI pues está en 43, no indica nada, pues tristemente en el corto plazo solo queda esperar. Mañana seguiremos informando. Recordad que hoy por la tarde tenéis el tutorial de Quantfury, la mejor plataforma para mí, así os lo digo. Pasaos a verlo porque igual os sorprende. Y aparte, dentro de poco tendré una buena noticia para todos los que tenéis cuenta en Quantfury con mi código promocional. Vídeos exclusivos y también sorteos cada dos semanas. Así que no esperes más. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y mírate mis tutoriales. Hasta luego, chicos.